Hola amigos, el día de hoy vamos a ver cómo instalar una barra de menú distinta pues esta es la que viene con Windows 10. Queremos tal vez tenerla un poco más personalizada o tal vez tenerla con el estilo de Windows. Entonces vamos a ver dos programas este que es Start 10 y otro que se llama SM8. Vamos a ver cuál de los dos es mejor y con cuál nos quedaremos. Empecemos con el primero. He encontrado aquí la página de Start 10. Naturalmente si ustedes lo quieren pagar la suscripción pues les dejaré la página en la descripción pero pues lo que nos importa es el archivo media file gratis. Lo que vamos a hacer es descargarlo. Esperamos a que se descargue. Esperamos el proceso que se descargue. En este momento yo ya lo tengo descargado. Lo único que hacemos es clic. Extraer aquí e inmediatamente él se va a extraer. Yo porque ya lo tengo aquí extraído. Damos doble clic. Decimos que sí. Aceptamos el idioma español que pues es el de nosotros. Le damos siguiente. Siguiente. En este caso me dice que ya no lo puedo instalar porque ya lo acabé de instalar. Pero pues terminamos en siguiente. Abrimos el programa. El programa es muy sencillo de utilizar. Lo único que tenemos ya es nuestro estilo normal. Lo que hacemos es elegir alguno de los dos estilos. Por ejemplo el Modern Style ya inmediatamente nos lo va a cambiar. ¿Qué es lo mejor de este estilo? Que si en caso queremos buscar algo solamente tenemos que venir acá y volvemos a nuestro menú distinto igual que siempre que ha tenido Windows con todos los programas. En caso de que lo queramos ya cuando volvamos a entrar e inmediatamente volverá al mismo menú. Y tenemos el clásico para las personas que les gusta el menú clásico que es el menú de Windows 7. Otras cosas, otras mejoras que tienen es por ejemplo, veamos acá el poder elegir un icono. E inmediatamente nos cambia el icono de inicio. O poder elegir otro, por ejemplo el anterior de Windows, el del Windows 7 antiguo o un fantasmita. Ya cada quien elige. Aquí en estos puntos como lo que son la apariencia ya son cosas que pueden ustedes ir mirando. Por ejemplo esto me interesa. que si tú quieres solamente tener tres iconos entonces se lo va a mostrar de esta manera por tres iconos pero pues no, yo lo quiero normal. Y ya aquí vienen otras cosas que tú puedes ir observando y puedes ir aprendiendo. Algo que también me encantó fue que yo puedo hacer esta barra un poco más transparente. Aquí la vuelvo más transparente, prácticamente como si no existiera. Y aquí el color pues ya es el que yo elija. La textura que yo pueda elegir o que yo quiera elegir también puede ir cambiando. Ya ahí sí, ya es como tú deseas y lo que a ti te guste. Bueno amigos, esta es la primera opción. Vámonos a buscar la segunda opción. Ya saben amigos, si no quieren seguir al otro video, recuerden darle me gusta y compartir si realmente te gustó el video. Y si quieres apoyar o quieres ver otra opción, te invito a ver el segundo video.